Dios le bendiga más, gloria a Jesús, aleluya, estamos más que gozosos, gloria a Dios de estar en la casa de Dios, gloria a Dios, aleluya, como siempre, gloria a Dios, aleluya, el aprendido y aún vivo y enseño a los míos, gloria a Dios, aleluya, si Dios nos da la fortaleza, gloria a Dios, aleluya, para, aleluya, lo secular, gloria a Dios, aleluya, poder hacer, gloria a Dios, aleluya, cuanto más cuando se trata de llegar a la casa de Dios, gloria a Dios, nuestras fuerzas provienen de él, gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Dios, te adoramos, Jesús, aleluya, te adoramos, Dios, aleluya, quiero que, gloria a Dios, aleluya, me dieron una parte, gloria a Dios, aleluya, me trajeron una dinámica, gloria a Dios, y estoy orando por ello, gloria a Dios, aleluya, porque todo, ¿verdad?, lo que vayamos a hacer para Dios, gloria a Dios, hay que presentarlo, gloria a Dios, aleluya, y me interesaba, gloria a Dios, que una de las cosas que, gloria a Dios, la presidenta de vigilia, gloria a Dios, aleluya, nuestra palabra, gloria a Dios, aleluya, recalcó, gloria a Dios, es que no había tema en específico, gloria a Dios, aleluya, que Dios hiciera, como él quisiera, gloria a Dios, aleluya, y mientras estaba en mi hogar, gloria a Dios, aleluya, buscando y buscando, gloria a Dios, yo decía, Señor, que es lo que tú quieres, gloria a Jesús, aleluya, y a nuestro copastor, gloria a nuestro hermano Yaom, y coger la parte, gloria a Dios, aleluya, confirmó, gloria a Dios, aleluya, donde ya había, gloria a Dios, me había dado Dios, gloria a Dios, aleluya, y yo decía a vos, Señor, que lindo, gloria a Dios, aleluya, que tú vas, aleluya, haciendo gloria en todo el culto, de acuerdo, gloria a Dios, aleluya, tu voluntad, gloria a Dios, aleluya, un mensaje nos estás trayendo, gloria a Dios, aleluya, en esta noche, gloria a Dios, aleluya, y una de las cosas es, gloria a Dios, entender que cuando llegamos a la casa de Dios, es a su casa, gloria a Dios, aleluya, no es quedarnos callados, gloria a Dios, como decía nuestro copastor, gloria a Dios, no es decir, gloria a Dios, aleluya, cumplir con el líder, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y hablo esto, gloria a Dios, generalizando, gloria a Dios, aleluya, porque hay vidas, gloria a Dios, aleluya, que nos escuchan, gloria a Dios, aleluya, que a lo mejor los involucro tuvieron en culto, y están ahí conectados, gloria a Dios, O vida, Gloria a Dios, aleluya, Gloria a Jesús, que hoy en día se encuentran, Gloria a Dios, aleluya, estancados en sus hogares, Gloria a Dios, aleluya. Por ello hay razón, Gloria a Dios, aleluya, Gloria a Jesús, aleluya, que los han detenido en su hogar, Gloria a Dios. Pero qué lindo, Gloria a Dios, aleluya, que Dios está el pendiente de todo, Gloria a Dios. No tan solo, Gloria a Dios, aleluya, en nuestras peticiones, Gloria a Dios, sino de cómo actuamos, Gloria a Dios, aleluya, hacia Él, Gloria a Dios, aleluya. Cómo, aleluya, y un compromiso de nosotros hacia Él, Gloria a Dios, aleluya. Y una de las cosas que me decía Dios, Gloria a Dios, es salir del área de conformidad, Gloria a Dios, aleluya. De esa área cómoda, Gloria a Dios, aleluya. De ese cuadrito, Gloria a Dios, aleluya, donde decimos, este es mi área de conformidad, Gloria a Dios, aleluya. Mi área, Gloria a Dios, aleluya. Donde solamente me conformo con llegar, con sentarme en mi asiento de costumbre, mi ladito de costumbre, Gloria a Dios, aleluya. Con poder decir, bueno, es que Dios conoce los corazones. Yo no tengo que cristal. Yo no tengo que abrir tanto a mi boca porque por dentro estoy, gracias a Dios. Qué bueno eres, Dios. Aleluya. Gracias por la fortaleza que me diste. Aleluya, Gloria a Dios, meditación. Pero cuando algo tienes que entender, es que muchas veces no te das cuenta de que en medio de esa área de conformidad, no te has dado cuenta y has pasado el culto. Y muchas veces tu mente te bajó. Muchas veces tu pensamiento se fue, Gloria a Dios. Muchas veces cuando reaccionaste dijiste, espérate, estoy en la casa de Dios, Gloria a Dios. Muchas veces, Gloria a Dios, aleluya, cuando vienes, Gloria a Dios, aleluya, a terminar el culto. Dijiste, ¿y quién fue? ¿Dónde leyeron la palabra? ¿Qué pasó, Gloria a Dios, aleluya? ¿Por qué? Porque estoy en mi área de conformidad, en mi área cómoda. Estuve trabajando, tuve un día muy pesado, pasé situaciones que nadie entiende. Llegué con una situación de salud que nadie sabe, pero hay un Dios que sabe. Fue aquel momento, Gloria a Dios, aleluya, que pospusiste tu corazón, dispusiste tu corazón a llegar a la casa de Dios. Dijiste, Señor, voy a agitar, dame la sanidad. ¿Y saben qué? Uy, yo recibí una sanidad en medio de esta vigilia. Abarquen y viva sus sanayos. Ahí está mi compañero. Llevo varias semanas, Gloria a Dios, aleluya. Donde esta rodilla izquierda, me ha afectado bastante, Gloria a Dios. Donde muchas veces yo he llegado a la casa de Dios, me he arrodillado. Y he doblado mis rodillas ahí en mi área. Y no ha pasado un minuto ni dos. Cuando el dolor es tan intenso en el hueso. Que yo he dicho, Señor, ayúdame, yo quiero seguir de rodilla postrada ante ti. Y se puede orar de diferentes maneras. Aquel que no ha podido doblar a menos, escucha. Pero mi anhelo, mi anhelo, era doblar rodillas ante Dios. Y era tanto el dolor que muchas veces yo me levantaba frustrada de ahí. Y yo decía, pero Señor, si yo lo que te estoy pidiendo es que quiero estar de rodillas ante ti. Si yo lo único que te estoy pidiendo, lo que anhelo, es poder terminar una oración de rodillas ante ti. ¿Habrá quiénes simplemente llenando una casa de Dios? O tanto en el hogar o en el sitio, donde puedan doblar sus rodillas. En el trayecto de mi vida. Gloria a Dios. Yo he visto tantas personas que tienen sprints en las rodillas. Que cuando tú miras que se arrodillaron, al momento tú vienes otra vez a mirar y ya. Ya. Esas oraciones, oh, de estas ollas, de estas ollas de presión. Pero yo, yo, mi vida personal, yo anhelaba rodillarme. Y cuando llegué, saliendo del carro, yo paso, para sentarme en el carro, yo dije. Dale, rodillas. Yo decía, Señor, ¿qué? Mi esposa me decía, no será otra. Y yo, mira, cállate. Gloria a Dios, aleluya. Porque él, aleluya, parece, parece de eso. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo sé que Dios debe hacer la sanidad. Pero, ¿qué pasa con la madre hoy? Cuando llegué al templo, iba a arrodillarme. Tenía un cansancio enorme. Tuve mi primer trabajo hasta la una. Salí. Ya antes las tres estaban en el otro. Pero, y salí directo para acá. Todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya. Pero, y yo decía, Señor, me diste las fuerzas para llegar. No puedo dar baño, ni nada. Y, incluso yo le decía a mi nena. ¿Qué? Que ya hay, maestro. Y yo, amén. Y decía, pero voy a llegar a la casa. Y mientras llegaba, gloria a Dios, aleluya. En mi mente, abrí ese escriti, gloria a Dios. Bueno, entré por la puerta de la casa de Dios. Y miré mi cara de confort. Mi lugar ahí. Y cuando me fui a dirigir hacia ahí. Sentí la necesidad de llegar a buscar aceite del altar. Lungí. Y miré el altar. Y en mi corazón dije, Señor, ¿cuánto haces que no me arrodillo ahí? Pero la mente humana. Decía, pero si no puedes ahí. ¿Cómo vas a poder aquí más bajito? Pero si no puedes ahí estar dos minutos. ¿Cómo vas a poder estar acá? Vas a pasar más trabajo. Te va a doler más. Y yo estaba aquí. Y yo decía, oh, Señor. Señor, y yo ponía. Y traté de dar un paso para allá. Pero el Espíritu Santo me dijo, no. Es aquí en mi altar. Y me arrodillé con dificultad. Y al paso de dos minutos, sentí el dolor. Y le dije con lágrimas. Yo de aquí no me voy a levantar. Yo necesito mi sanidad. Yo no sé si va a ser duradera. Yo no sé si va a ser voluntaria, Señor. Pero yo voy a terminar mi oración. Yo anhelo doblegarme ante ti en el altar. Yo extraño doblegarme en el altar. Yo extraño poder volver al altar. Gloria a Dios. De donde tú me has levantado. De donde tú me has librado tantas veces. De donde tú me limpiaste frente a un altar. Y luché. Y le pedí al Señor ahí. Haz un milagro. Te pido nada material. Yo te pido que mis rodillas resistan. El poder clamar a ti. Y cuando siguieron pasando los minutos. Yo decía, ¿qué pasa? Y llegó un momento donde el enemigo pone la duda. Espérate. Y me encolví un poquito de nuevo. Y yo dije, no. Esto es para valientes. Señor, yo he creído en el Dios de milagro. Yo le sirvo al Dios poderoso. Tú no has cambiado. Tú no te has mudado. Tú eres el mismo. Y tú lo vas a hacer. Y sabes que te di mi bendición. Sabes que ahorita me levanté. Con el deseo de poder compartir con mis hermanos. El que estuviera aquí dirigiendo. Tomando la parte. Pero anhelabas quedarme ahí. Horas y horas. Porque sentía que no. Sentía que no era la misma. Aleluya. Me levanté con esa fortaleza. Y la gloria siempre a nuestro Dios. Y llegué allí yo así. Señor. Gracias papá. Gracias. Gracias. Porque tengo que volver. Te voy a hablar de Dánari. Yo tengo que volver a mi intimidad con Dios de rodillas. Yo tengo que volver a cuando me levantaba a las 3 de la mañana y me tiraba de rodillas. Y yo te voy a hablar más. Yo tenía que tener yeso. Y yo aún con yeso ya me tiraba de rodillas. Porque era mi intimidad con Dios. Y yo decía yo anhelo esa intimidad de nuevo conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo anhelo poder decir. Vuelve a hablar conmigo. Yo anhelo escuchar tu voz. Yo anhelo escuchar tu voz cada día. Y algo que me llamaba y como dije. Dice en Mateos 18-20. Porque donde están dos o tres congelados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ello. Y desde que el compastor dijo aquellas palabras. Yo decía. De eso se trata. De poder entender que hemos llegado a la casa de Dios. A compartir con Él. Gloria a Dios. A hablar de tú a tú. A poder intimidad con Él. A poder glorificarle. A poder expresarle nuestra alabanza. A poder darle la palmada del mado. A poder decirle pobra fuerza. A poder aleluya decirle. Él está en su tan santo templo. Alábalo porque Él vive. Y no tan solo decirlo. Sino sentir cómo se pasea. En su santo templo. Gloria a Dios. Bendiga lo cierto de Dios. Cómo se sigue paseando. Y hemos visto el mover de Dios. Y lo sigue haciendo. Porque está en su santo templo. ¿De qué se trata esto, hermano? De que lo citamos así. ¿De qué se trata esto, hermano? De que cuando nos disponemos en nuestra alma. Una adoración hacia Dios. Darle la mejor ofrenda. Desde nuestro hogar nos propusimos. Llevarle la mejor ofrenda a Él. Desde nuestro hogar. Gloria a Dios. Yo estaba en el trabajo. Gloria a Dios. Y yo decía. Las cámaras que es el que está diciendo. Mi jefa. Esta está loca. Y yo ponía radio. Y yo levantaba las barras. Y decía. Señor, se me va a atrasar. El servir la comida. Pero yo tengo que adorarte. Porque yo tengo una sed de adorarte. Yo necesito adorarte. Porque basta ya de aflicciones. Porque aflicciones lo vemos todo el día. Pero yo no sé tú. Pero eso cansa. Cánzate. De las aflicciones. Cánzate del dolor. Cánzate de las heridas. Cánzate de las quejas. Cánzate de la conformidad. Cánzate. Porque él viene ya. Pero por un pueblo fiera. Él viene por un pueblo. Y una novia. Porque el pueblo es su novia. Que le esté esperando. Gloria a Dios. No que esté dormida. En el duérmete niño. Duérmete ya. Del enemigo. Donde dice. Espérate. Llegaste y confórmate con eso. Que se conformen con que te vieron. Que se conformen con que. Mira estuviste ahí. Que se conformen. Porque era el culto. Dirigido por tu persona. Y tenías que llegar. Que se conformen. Porque como aquí te apoyaron. Tienen que decir. Pues déjame ir. Para apoyar también. Que se conformen. Porque es que como no fui ando. A lo mejor pienso faltar. El próximo culto. Déjame ir. No. De eso no se trata. De esto no se trata. Es un despertar genuino. Es un despertar. De poder valorar. Que podemos llegar. A la casa de Dios. En medio de las persecuciones. Que se están levantando. Y que en otros sitios. No pueden hacer. Estas reuniones. Nosotros todavía podemos. Gloria a Dios. Que podamos decir. Es un deleite. Habitar los hermanos. Juntos. En armonía. Gloria a Dios. Aleluya. Y que en la casa de Dios. Y como dice. Estoy generalizando. Porque aún este mensaje. Llega a esas vidas. Que están escuchando. Donde a lo mejor. Están estancados. En sus casas. Porque dicen. Para qué ir. Si es lo mismo. Para qué ir. Si el culto está apagado. Para qué ir. Si de verdad que voy. Y salto igual. Para qué ir. Si no sigo en la misma actitud. Para qué ir. Si es que aquel no cambia. Aquella no cambia. Yo no me lo cambio. Yo no me lo cambio. Yo no me lo que. Pero es tu culto. Tu culto hacia Dios. Yo no voy a mirar el culto del hermano. Del lado. Hacelo tanto. Santo. Yo decía. Señor. Pero es que este celesto. Hay que hacer lo otro. Envermos aquí y allá. Y saben. Que el Espíritu Santo. Me decía. ¿Y tú qué haces? Y yo. Pero Señor. Tanta necesidad. Los hospitales. Señor. Y el Espíritu Santo. Me golpeaba. Y decía. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Te estoy diciendo. Hay necesidad. Pero no es para que esperen. Que otros vayan primero. Es para que tú. Tú te muevas. Y lo hagas tú. Entonces yo no sé. Si el caso es ese. Donde estamos diciendo. Gloria a Dios. Espérate. Que otros. No se levantan. Pues yo. Quedad aquí. Hermanos. Vamos a ponernos de pie. ¿Se te va a dar un sentado? Ok. Me quedo. Y tú no sabes. Si el hermano. Está pasando una situación. Que llegó. Pero en realidad. Su salud no era. La mejor. Y decimos. Jorge. No se levantó. Porque yo me voy a levantar. Hermanos. Vamos a adorar. Es como siempre. Decimos. No hay que mandar. A su nombre. Gloria. Aleluya. Hacen las cosas. Pero es un deleite. Cuando otros pueden decir. Vamos en armonía. Los hermanos. Juntos en armonía. Hermanos. Pongámonos de pie. Y decimos. Vamos. Vamos juntos. Dale en armonía. Dale con mi hermano. El que está ahí dirigiendo. El que está ahí de frente. Sabes que yo voy también a unirme. Porque yo quiero. Juntos en armonía. Aleluya. Adorar a mi Dios. Yo quiero. Juntos en armonía. Con mi hermano. Que se esté esforzando. Que se preparó. Que sacó su tiempo. Para orar. Por esa parte. Yo quiero. Que Dios lo siga usando. Pero quiero yo también. Ayudarle a adorar. Y aún como dije. Esas vidas que me escuchan. Gloria a Dios. Si la excusa es. Que te pisaron el callo. Si la excusa es. Que fuiste inocente. Y te nai para que ir. Si la excusa es. Que ya yo he ido. Yo he visto que otros no han ido. Pues espérate. Yo también me voy de vacaciones. Yo no sé cuál es la excusa. Si la excusa es. Que es que llevo tanto tiempo. Y como Dios no me responde. Pues me cansé. Y cuando Él me responde. Entonces yo vuelvo al templo. A Dios no se le ponen condiciones. Nada. A Dios no se le ponen condiciones. Gloria a Dios. Él es merecedor. De gloria y honra. Gracias Señor. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Fuimos creados. Para adorarle. Fuimos creados. Para servirle. Para reconocer su poderío. Gracias. Dice que ante Él toda nación. Cobrará su rodilla. Y nosotros somos esa nación. Así que hoy. Entre tantas dinámicas. Hacemos la voluntad de Dios. Y hoy Dios nos dice. Que esta fortaleza que ha recibido el pueblo. Que yo he recibido. Que cada uno. Es para poderlo proyectar a otro. Aleluya. Y poder decir. Sabes que negociamos. Santo de Dios. Vigilio. Pero. Gloria a Dios. Vamos por más. Que la próxima reunión que tengamos. Nos vamos a esforzar más. Por darle más. Todavía. Y si es que muchas veces no sientes. Esas fuerzas. De una alabanza. Te tengo noticias. Sacrifica alabanza. Sacrifica. Gloria a Dios. Porque llegado el momento. En que yo no he podido decirme. Gloria a Dios. Y cuando me viene esa palabra. A mi alma. A mi mente. Yo digo. Sabes que no tengo la fuerza. Pero yo voy a sacrificar. Una aleluya. Yo voy a sacrificar. Gloria a Dios. Yo voy a sacrificar. Una alabanza. Y aún le voy a ordenar. A mi alma. Alma mía. Adora Jehová. Alma mía. Tienes que adorar. Gloria a Dios. Sabes que tú no te mandas. Porque te son libre. Para adorarle. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo de Dios.